Tenemos una nueva campaña de referidos, en este caso te voy a comentar a vos cómo poder ganarte 15 dice con una inversión de 50 dólares en Wenbit. Te voy a compartir el sello, te voy a compartir el sello, te voy a compartir mi cuenta de Wenbit. Le damos un poquito abajo, acá vemos que tenemos una campaña de referidos. Ten en cuenta que tenés que hacerlo esto sí o sí desde la cualificación de Wenbit en el celular, ya que si lo haces desde la computadora no te figura ninguna campaña de referidos. Entonces, clickeamos acá, acá nos dice cómo es el tema de la campaña. Dice, ganar criptomonedas refiriendo a quien quieras. Recibí 15 DAI cuando alguien se registre con tu código e invierta 50 USD en DAI, Bitcoin o Ethereum por 30 días. Tu referido también va a recibir 15 DAI, es decir que son 30, 15 para el referido y 15 para el que refiere. El premio se acredita 30 días después de que la persona referida opere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder usar esta campaña de referidos? Básicamente, este es tu código. Cuando vos entres a este globito que es de los referidos, te va a aparecer un código que ese es tu código de referido. ¿Qué vas a tener que hacer? Pasárselo a una persona, a un amigo, a un familiar, lo que sea. Se lo vas a pasar. Y esa persona va a tener que hacerse una cuenta en Wenbit. O sea, crear una cuenta en la aplicación de Wenbit. Va a tener que colocar un email, una contraseña. Y acá en código promocional va a tener que colocar tu código de referido. Esto sí es importante que lo haga porque si no, no va a poder aplicar al bono. Y el código este no se puede colocar después. Sí o sí, es al momento del registro. Referido van a pedir que chequee su correo electrónico con el que se registró. Le va a llegar un mail igual a este. Va a tener que después verificar su identidad con el documento en la mano. Y también sacarse una selfie para verificar su identidad. Y una vez que ya verifica su identidad, que esto puede demorar un día, aunque seguramente sea menos. Va a poder usar su cuenta de Wenbit para poder fondear dinero o también fondear criptomonedas. ¿Qué es lo que nos dice el programa de referidos? Que esa persona que se registra va a tener que fondear 50 dólares en DAI, Bitcoin o Ethereum. ¿Cómo me doy cuenta cuánto tengo que fondear? Básicamente, mira, si vamos a DAI. Esto te sugiero hacerlo con DAI porque es una moneda que no es volátil. Siempre vale lo mismo. Vamos a ir a la parte de comprar y vamos a tener que comprar 50 DAIs. Y en el caso de Wenbit, 50 DAIs son un poquito más de 52 dólares. O sea que con fondear 50 DAIs estamos perfectos para el programa de referidos. Por ejemplo, voy acá y voy a simular una compra. Acá 50 DAIs me saldrían 10.520 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si vos vas a hacer esto con pesos argentinos, vas a tener que fondear esta cantidad. Te sugiero siempre entrar a comprar DAI con pesos y fijar de cuánto son 50 DAIs porque el precio del DAI siempre varía. O sea, en pesos varía. Puede subir, puede bajar. Normalmente subir, así que ten en cuenta eso. Una vez que ya nos aseguramos cuántos son 50 DAIs, vamos a ir a ingresar. Nos paramos en pesos argentinos. Ahí tenemos que fondear la cantidad que nosotros calculamos para poder comprar esos 50 DAIs. Como sabemos que el DAI es volátil respecto a pesos argentinos, te sugiero enviar un poquito más de lo que a vos te salía en ese momento. Si decía recién en el ejemplo, 50 DAIs eran 10.520 pesos. Entonces, fondeamos 10.600. Por las dudas, por si el DAI sube un poquito su valor. ¿Cómo se fondea a los pesos argentinos? Bueno, muy fácil. Necesitas una cuenta bancaria o también necesitas Mercado Pago o una billetera como Wallah, pero tiene que estar a nombre tuyo. O tanto el titular de Wenbit como el titular de Mercado Pago, Wallah o la cuenta bancaria, tienen que ser el mismo. Porque si vos, por ejemplo, envías dinero a la cuenta de Wenbit de tu amigo desde tu cuenta de Mercado Pago, no le va a llegar dinero a tu amigo. Si envías desde Mercado Pago o Wallah, te sugiero usar el CBU con B corta, este de acá. Es una transferencia de dinero, que esto seguramente lo podés hacer sin ningún problema. Ahora, si no, también podés enviar por transferencia bancaria y también acá tenés el CBU con B larga para que lo copies en el home banking de tu banco y envíes el dinero necesario para comprar los 50 DAIs. Una vez que compras los 50 DAIs, yo te voy a mostrar el ejemplo con estos 500 que tengo acá en mi cuenta de Wenbit. Vamos a pararnos en DAIs, vamos a ir a comprar, yo voy a comprar con estos 500 pesos y voy a comprar estos DAIs. Estoy mostrando el ejemplo para que veas cómo se hace después para invertir. Voy a comprar, ahí está, y ya listo, compré DAIs. Vuelvo al inicio, obviamente esto lo vas a hacer vos cuando tengas que comprar los 50 DAIs, sí o sí. Y después vamos a ir acá arriba que dice inversiones. Vamos a ir acá, vamos a elegir DAIs. En mi caso, cuando yo tengo DAIs en mi cuenta de Wenbit, automáticamente ya están invirtiéndose, no tengo que hacer nada más. Pero tal vez a vos te pide tener que confirmar el tema de la inversión por primera vez. Si te vas a crear la cuenta, va a aparecer por acá que necesitas autorizar a Wenbit que use tus DAIs para poder invertir. Una vez que hiciste esto, lo dejas ahí generando dinero. Te pagan cada, sí creo que cada 5 minutos te pagan. Y ya está. O sea, acá te va a aparecer tu inversión total. Acá arriba te va a aparecer cuánto estás invirtiendo. Tendrías que tener 50 DAIs invirtiéndose para poder aplicar a los referidos. Y ya está, no hace más que eso. Esos DAIs que vos tengas ahí invirtiéndose, tenés que dejarlos por 30 días, sí o sí. Volvemos al programa de referidos un segundo más, porque hay que tener en cuenta eso. Tenés que dejarlos sí o sí por 30 días. Acá nos dice que el premio se nos va a acreditar tanto a mí como al referido 30 días después de que la persona referida haya operado. Es decir, que haya hecho la inversión. Vamos a leer más sobre el programa. Y acá vemos que acá nos dicen todos los términos y condiciones y demás que, bueno, me gustaría leerlo para dejar disipadas todas las dudas que te puedan surgir. ¿Cuáles son los requisitos para referir gente? Tenés que tener una cuenta en buen bit, haber completado el proceso de verificación de identidad y haber hecho al menos una operación con criptomonedas. Si vos sos un referido que hiciste la inversión, automáticamente vos vas a poder tener tu propio código de referido para pasárselo a quien vos quieras. Hay que aclarar que el código siempre va cuando te creas la cuenta. No se puede colocar una vez que ya creaste la cuenta. El premio son 15 dice, van 15 para cada uno. ¿Cuándo te gana el premio? El premio se va a acreditar como máximo 30 días después de que la persona que refieras cumpla con las condiciones para llevarse el premio. Es decir, persona fondea dinero, compra los 50 dice, los invierte. 30 días después de esa fecha, tiene buen bit para pagar este bono. ¿Requisitos para acceder al premio? Quien refiere comparte su código de referido, quien se registra debe completar la verificación de su cuenta, ingresar dinero equivalente a 50 dólares en DAI, Bitcoin o Ethereum y tiene que hacer una inversión por lo menos 30 días. Tienes que dejar tu dinero a un buen bit 30 días. El monto mínimo son 50 dólares que pueden repartirse más de una cripto. Es decir, acá nos dice el ejemplo que puedes mandar 25 dólares en DAI y otros 25 dólares en Bitcoin, por ejemplo. Pero yo te recomiendo siempre envíes en DAI. Acá nos dice también que si retiramos los fondos antes de transcurridos los 30 días, vamos a perder el bono. El referido tiene 7 días para hacer la inversión. Es decir, desde que vos, que sos el referido, creas la cuenta, verificas tu identidad, tenés 7 días para hacer la tarea para poder aplicar al bono. Si lo haces después del séptimo día, no te van a pagar esos 15 DAIs. Cada usuario puede referir hasta 50 personas cada 3 meses también. O sea que si sos YouTuber, por ejemplo, puedes referir 50 cada 3 meses. Y en el caso que quieras referir más gente, puedes escribir a Soporte y también pedirles que vea tu caso. Si sos un influencer, por ejemplo, o un YouTuber o lo que sea, podés hablar a Soporte para decirles, che, necesito referir más de 50 personas. Y acá nos dicen ejemplos de casos del uso del programa de referidos. Acá nos dice 3 casos válidos y 3 casos inválidos. Así que nada chicos, básicamente sería esto, la campaña de referidos. Es una campaña de referidos buena porque son 3 lucas. Así de arriba, por solamente invertir 10.500, que es casi un 30%, te vas a ganar 3.000 pesos. O sea, para algunos es mucho, para otros tal vez sea poco. Te la dejo picando. Obviamente que si usas mi código de referido, como siempre te digo, se agradece que lo uses. Porque así ayudas al canal de forma gratuita, se podría decir. Porque vos ganás dinero, yo también gané dinero por mostrarte esto. Y bueno, todos ganamos, obviamente. Y eso siempre se agradece un montón. Así que nada chicos, como siempre les digo, espero que les guste, espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita si YouTube les avisa cuando suba un nuevo video de este estilo. Dejo también el link del grupo de Telegram. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau. Chau.